Un horario terciario, ¿no? Esto que ve, este, ¿cómo le avisa acá? Que secrete la hormona. ¿A través de qué hormona? La hormona liberadora de la hormona. T-R-H. De aquí a acá, ¿cómo se comunican? T-S-H. T-S-H, hormona estimulante de la fiebre. Y de aquí a los órganos, ¿cómo se comunican? ¿Perdón? Muy bien. T-3, T-4. Y tenemos dos formas de estas. La total y la libre, ¿o no? Entonces, ¿qué es lo que nos reporta el perfil tiroideo? T-3, T-4, libre, total, de ambas, ¿y qué otra? T-S-H. Y T-S-H. Muy bien. Si yo tengo un problema primario, ¿cómo va a estar T-S-H? El problema está aquí. T-S-H aumentado. T-S-H aumentado. T-S-H aumentado. T-S-H aumentado. A ver, primero, ¿cuál? Este es un tipo, tipo primario. T-3, T-4, disminuido. ¿Sí? Si yo les doy un perfil tiroideo en el cual te reporta una T-S-H muy alta, más de 5, llámese 10, 12, 20, 25, está muy alta. Y veo cómo están las periféricas T-3, T-4 y si éstas están disminuidas, ya me hablan de un hipotiroidismo de origen primario. ¿Cómo sería un hipotiroidismo de origen secundario? T-S-H, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Hipotiroidismo de origen primario? ¿Hipotiroidismo de origen primario? Entonces, igual, no, no. ¿Cómo está? T-S-H, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿T-S-H. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Disminuida. ¿Cómo está? Este es secundario. ¿T-S-H. ¿T-S-H. ¿Cómo está? ¿No? 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 Sí, porque no lo he hecho mucho. ¿Cuál? ¿No? ¿T-S-H aumentada? ¿El problema está acá? Ah, en el margen. Es igual. ¿Pero...? 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 Nada más que en el secundario PRH está aumentada. ¿Pero se mide por el...? ¿Porque se está mandando la orden a la de Nicófis y la de Nicófis no está respondiendo? ¿No? A ver, vean lo que estoy diciendo. ¿T-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R-R? ¿Disminuida? Disminuida. Disminuida. DRH. Disminuida. Pero desafortunadamente cuando yo pido un perfil tireoideo no me reportan en TRH, ¿no? ¿Cómo va a estar Tx– parecer Tx influido? ¿Y cómo va a estar I-T 3 T4? Entonces, ¿cómo le hago para diferenciar entre estas dos? Aplica el TSH, ¿no? Aplica el TSH. Ajá, ¿y qué pasa? Si se aplica el TSH y se elevan las... Ok, es un buen punto lo que dijo su compañero, pero ¿cuál es el pero? Que no... Que no distingue, si es de imputar ambos de... Claro, no te distingue, porque al fin y al cabo, tú no estás viviendo TSH, tendrías que aplicar TSH, es lo que te diferencia entre estas dos, es la TSH. Si yo le administro TSH y de momento esta TSH empieza a aumentar, ¿en dónde está el problema? ¿Por qué no conoces TSH? Sí, porque si no pasa nada, no estás segurando la hipótesis. Si yo aumenta TSH, el problema está diputado, pero si le administra TRH y no aumenta TSH... Muy bien, entonces TRH es la que te ayudaría a diferenciarlo, ¿no? Así de sencillo. ¿Sí? ¿No se les olvida? Por pura lógica lo pueden sacar, eso espero, porque el día del examen... Bueno, estas son todas las causas que voy a mencionar, cada una de ellas, de hipotiroidismo central, de hipotiroidismo primario. Casi recuerden, todas las causas de hipotiroidismo primario son inmunológicas, la mayoría, autoinmunes, pues. De estas, pueden ser otras causas menos inmunitarias, tumores, ¿no? Algunos problemas que tienen que tener con enfermedades infecciosas, infiltrativas, etc, etc. ¿La que sigue? ¿La que sigue? El central, pues, es un defecto en el hipotálamo y el secundario es en la hipófisis. ¿La que sigue? Depende de la exención del daño, que puede ser reversible o no. Afortunadamente, ¿de algo me sirve saber? Primario y secundario, ¿te hacía? Sí, sí, ya. Yo también, primero. Ok, ¿por qué? Hay TRH, ¿puedes repetir eso? No, porque al final lo único que vas a dar, ¿qué es lo que me falta? ¿Usted cree que es lo que me falta? Pero, ¿entonces para qué me sirve saber si es primario, secundario o terciario? Por las causas. Porque aunque le dé a este hormona, si tiene un problema autoinmune, pues también le tengo que dar esteroide, algún inmunosupresor, ¿no? Si es un tumor, le tengo que operar para sacar el tumor, ¿verdad? Para eso me sirve diferenciar primario, secundario y terciario, para la etiología. Pero al final, el tratamiento prácticamente va a ser lo mismo. ¿No? ¿La que sigue? Dale, dale, dale. Principal coste de hipotiroidismo, tiroiditis, ¿cuál? Hashimoto. Recuerden que Hashimoto tiene dos picos, o tiene un comportamiento bimodal. Se da el fenómeno inmunitario, inflama, liberas demasiada hormona y se manifiesta como un hipertiroidismo. Después de que pase el fenómeno de inflamación, se normaliza, viene el periodo de un tiroideo y años después o meses después, se transforma en un hipotiroidismo. Que es lo que vimos como mayor frecuencia el 15% de las mujeres afectadas. ¿No? ¿La que sigue, por favor? Hashimoto, pues son anticuerpos que estimulan la tiroides. O sea, es un anticuerpo que va contra el receptor, ¿de quién? De TSH. Se une en el receptor y el receptor lo identifica como si fuera la TSH. Entonces empieza a liberar un montón de qué? De hormona tiroidea. Y por eso es que el paciente se manifiesta con hipertiroidismo. ¿La que sigue? Hay que recordar los síndromes poli... Los famosos MEN, neoplasias endócrinas múltiples. ¿Por qué? Porque éstas se pueden asociar con fenómenos tiroideos. Principalmente, ¿cuáles? Tumores. El yodo. Pues prácticamente el yodo es lo que es la materia prima para las hormonas tiroideas. ¿La que sigue? Otras causas pueden ser resistencias a las hormonas tiroideas, que afortunadamente esto es rarísimo. ¿Esto sí es para quién? Para el endocrinólogo. ¿Ustedes? Pues no. ¿La que sigue? Hipotiroidismo transitorio. ¿En qué casos podemos llegar a encontrar este tipo de problemas? Pues prácticamente en lo que vendría siendo, por procesos infecciosos como una gripa, me puede desencadenar una tiroiditis. Pero es una tiroiditis relativamente corta. O pueden ser tiroiditis silentes, en donde el paciente nunca manifestó ningún síntoma de hipertiroidismo y de la noche a la mañana se vuelve hipotiroideo. O en aquellas mujeres, que si va, si no fuera posparto, en aquellas donde acaban de tener a su producto, a su bebé. Porque también pueden tener tiroiditis posparto. ¿La que sigue, por favor? Otros, en el caso de que el paciente quiera disminuir de peso. Hay lugares en donde se lleva el control de peso y les dan estos medicamentos. Y al darles estos medicamentos, el paciente, pues claro que pierde peso, ¿no? Porque aumenta el metabolismo. Pero lo vuelves hipertiroideo. ¿La que sigue? Ahora hablemos de una entidad que yo creo que a muchos de ustedes les quedó así como cara de no entendí. El hipotiroidismo subclínico no es más que la elevación de TCH. O sea, tengo una TCH así muy elevada, pero las hormonas tiroideas están normales. ¿Por qué entonces es subclínico? Por lo mismo, porque se supone que clínicamente el paciente no te va a dar síntomas. El único fenómeno que tú encuentras es TCH elevado. Elevado. ¿Cuánto? Por arriba de 5. Más de 10, prácticamente ya como que estás pensando que hay un fenómeno más severo y debes de dar tratamiento. ¿No? ¿La que sigue, por favor? La etiología, pues nuevamente son autoinmunes. No hay de otra. ¿La siguiente, por favor? Los síntomas son muy vagos, así como cualquiera de ustedes, que están fatigados, debilidad, depresión, trastornos de la memoria, principalmente, ¿va? Sueño. Sueño. En el caso de las mujeres llegan a tener alteraciones menstruales, metrorragias, ¿no? O amenorreas, ¿la que sigue? En el sistema cardiovascular va a haber algunas cuestiones que tienen que ver con taquicardias, infartos, aumento de colesterol, HDL, disminuido, triglicéridos elevados, colesterol elevado, LDL, y la que sigue. Ahora hablemos de los síntomas que vamos a ver típicamente en el hipotiroidismo. Prácticamente son fatiga, hipodinamia, cansancios, cambios o trastornos en la memoria. Se te va de momento, ¿no? Así de que... ¿Qué mencionamos? No sé. La siguiente, por favor. Hay una disminución en el metabolismo basal, tanto del consumo de oxígeno como de la termogénesis. Entonces, el paciente refiere intolerancia al frío, ¿no? Es como si ahorita estamos de acuerdo que hace un calor infernal y uno de sus compañeros que viva con suéter, ¿no? Dice que, ay, tengo frío, pues. O sea, así como que algo le pasa a tu termostato. Hay una disminución en la ingesta de alimentos, pero está bien bola, ¿no? O sea, no come y de todo el mundo está gordito. Retención de agua y sal, lo que hace que aumente de peso y el paciente ande hinchado, ¿no? La siguiente. Disminución de las proteínas, que tienen que ver específicamente con aumento de homocisteína, que es un factor meramente cardiovascular, de riesgo cardiovascular. La siguiente. ¿Otra más? ¿Qué datos de laboratorio van a sugerirme hipotiroidismo? Hipercolesterolemia, hiponatremia, anemia, aumento de DHL y CPK y aumento de prolactina. Aumento de prolactina sin secreción o galactorrea, ¿eh? La siguiente. No, tú ya no. ¿Tuvimos que comprar eso? ¿Eh? Ah. De verdad, porque las otras no se ven a tardar monza. Ay, no es. Bueno, aquí hay una capola. Shhh. Dos horas. A ver, va y ya, doctor, siga buscando sus llaves. No, ya, llame, llame. Sí, pero ya, va y va y vía. Pues nada más iba a ver si las tenían, no a quedarse. Allá, quédense. A ver, ya. Shhh. Hay que guardar un espino. Bye. Shhh. En piel y anexos va a haber resiquedad de piel. Va a haber, inclusive, atrofia. Puede haber tinte itérico y eczema. ¿Qué es eczema? Se ha llevado un derma, ¿no? Edema generalizado. No, eczema. Ah. Es como un edirte más. Es como un desagrojecimiento. Ajá. Ok, asociado a prurito. Ajá. ¿Y qué más? Y como hace pelan. Se ve con pérdida de lo que viene siendo la estructura de la dermis y se ve húmedo. ¿No? El edema pretirial típicamente es algo característico del hipotiroidismo. Puede haber subnolencia a nivel del sistema nervioso central con alteraciones de la memoria. ¿La que sigue, por favor? A nivel respiratorio hay hipoventilación. Por eso es que en el coma mix edematoso los pacientes sufren de qué? De hipoxemia. Están abotargados. Están así, súper abotargados el paciente y hay una disminución en la mecánica, perdón, respiratoria. Y a nivel del sistema gastrointestinal de lo que padecen así considerablemente es de estreñimiento. Es el paciente que dura hasta cinco días sin poder ir al baño. ¿No? La siguiente. En el sistema reproductor, en el caso de las mujeres, hay alteraciones menstruales, oligo o hipermenorrea o menorrea. Prácticamente hay disminución de la fertilidad y en el caso del hombre hay disminución de los niveles de testosterona y por ende disminución de lo que viene siendo la producción de hormonas. ¿La que sigue, por favor? En el caso de que se desarrolle, lo peor que le puede pasar a la mujer es que sea hipotiroidea y embarazada, ¿no? Entonces, estas pacientes van a tener un efecto no solamente en lo que viene siendo su sistema en general metabólico, sino también interfiere en el desarrollo del feto durante la gestación. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya me lo voy a saltar. El mixedema son casos graves. Al decir casos graves es donde deberás el paciente. Eso sí es una urgencia endocrinológica, ¿eh? Un coma mixedematoso. Estos pacientes tienen que estar en terapia intensiva. Así de sencillo. ¿Cómo lo identifico? Porque tienen rasgos toscos, están agotargados, inclusive tienen coloración violácea por la misma hipoxemia, hacen cianosis. ¿Sí? Hay edema periorbitario, macroglosea, palidez y frialdad de la piel. O sea, el paciente está helado, pues. Y este es superfiltiroideo. TCH elevada y todo lo demás, super bajo. Casi en cero, pues. La siguiente, por favor. Cretinismo, pues eso es en el caso del bebé, ¿no? Está todo atómico, está como muñeco de trapo, ¿no? Los arandeas y ahí se mueve como muñeco de trapo. Entonces, está, el niño no ni siquiera llora, tiene un atlar bajo. Bueno, todas esas calificaciones, Silberman y todo eso que ustedes saben muy bien, bajas, ¿no? La que sigue, por favor. Y esta es una imagen típica. Vean cómo está edematizada, botargada. El paciente tiene crecimiento de la lengua. También, la lengua crece por depósito de glicosaminoblitanos, obstruye la vía aérea y, por ende, y si a eso le agrego la hipoventilación que tiene, pues condiciona mayor deterioro. A ver, José Luis, salte. Va a ver, además, aumento en el tamaño de las manos, uñas quebradizas, piel reseca. Al decir reseca, es piel extremadamente reseca, ¿eh? Te pones crema y parece que no te pusiste nada, así de tan severo que es, ¿no? Y va a haber hiperkeratosis del área del codo. La siguiente, por favor. El diagnóstico, pues prácticamente es con qué. Perfil tiroideo asociado a la clínica. ¿No? Perfil tiroideo hay que pedir anticuerpos, antiperoxidasa, antitiroglobulina, y niveles de anticuerpo contra el receptor de TCH. Son las tres pruebas que nosotros debemos de pedir inmunológicamente hablando, pensando en que la causa sea de origen inmunitario. O se formó un anticuerpo contra la peroxidasa, contra la tiroglobulina, o contra el receptor de TCH, hormona estimulante de la TCH. La que sigue, por favor. Hay que pedir también ultrasonidos, ultrasonidos, ¿por qué? Porque puedo tener un nódulo con una adenoma, ¿no? Puedo tener inclusive un bocio y que además tenga quistes, ¿no? Y bueno, aquí viene prácticamente todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Así es como vamos a ver los perfiles. El subclínico, acuérdense, el único que va a estar elevada es ¿quién? TCH. TCH. En un rango que puede oscilar de 4 a 15. Pero entonces, en este caso, solamente tiene mayor la disposición a desarrollar hipotiroidismo con el tiempo, a nivel del subclínico. Sí. Prácticamente, por eso se dice subclínico, ya es un hipotiroideo, pero que todavía no se manifiesta clínicamente. Entonces, el riesgo que en el transcurso del tiempo lo desarrolle es muy alto. Y ese paciente lo tienes que estar vigilando para que en el momento de que éstas se empiecen a alterar, o lo pongas aquí o lo pongas acá. Dependiendo de cómo esté el perfil hormonal. ¿No? La que sigue. El diagnóstico, nuevamente, dependerá de cómo esté el perfil tiroideo. Y prácticamente, el tratamiento es, reemplaza la hormona, ¿no? No tengo hormona, dale hormona. Hay que evaluar de 2 a 3 semanas, prácticamente con un nuevo perfil tiroideo. En general, te dicen que una vez que inicias tratamiento, la primera vez, a las 3 semanas, tienes que volverlo a valorar con un nuevo perfil tiroideo. En la segunda ocasión, es alrededor de 4 a 6 semanas después, para uso. En promedio. Lo ideal, ¿qué es lo que yo necesito como meta llevar a mi paciente para saber que está bien controlado? Una TCH dentro de parámetros normales, no tan suprimida, dentro de parámetros normales, con niveles de T3 y T4 normales. ¿No? La siguiente. La que sigue. Hay que tomar en cuenta varios factores antes de iniciar un tratamiento. Prácticamente, ¿cuáles son los factores que debo de valorar? Cardiopatías. Y edad del paciente. Porque cuando yo le doy una hormona a un paciente, si me paso de la raya, le voy a condicionar problemas metabólicos. Y el principal de ellos, por el cual se puede morir el paciente, es el cardiovascular. Una arritmia. Si ya tiene 80 años, el inicio le botiroxina, y le condiciono una arritmia, pues se va a pelar, ¿no? Por eso. Entonces, hay que tomar en cuenta mucho las características de mi paciente. ¿No? Y de aquí, bueno, más o menos vienen los incrementos que debemos ir haciendo. La vida media de la levotiroxina es de 7 días. ¿Cuánto es de la leotironina, doctor? Usted que iba a hablar sobre ese tema. ¿3 o 4 días? Sigue. Por favor. El tratamiento T4, a ver, el T4 es la forma más común de tratamiento, que es levotiroxina, que no se les olvide. El levotiroxina es T4. ¿Por qué no hay T4? Porque prácticamente va a tener una alteración al momento que yo la tomo para la absorción. Por eso es que estos medicamentos se tienen que dar en el ayuno. Porque muchos medicamentos interfieren con el mecanismo de absorción. Tiene una vida media de 7 días y que prácticamente la sustitución se ve bien o se adecua en base a qué tantos otros medicamentos se le combinen. Doctor, le puedo dar el antiácido, no es lo más recomendable. Lo ideal es que debe ser la primera tableta del día y ya dos horas después, hora y media después, lo que quieran. ¿Y si por ejemplo no la agoma en la mañana? Lo puede hacer en la noche, en la noche, antes de acostarse, pero que por lo menos haya una hora, hora y media de diferencia de un mismo alimento. Y también se ha visto que los niveles de absorción son tan buenos como en la mañana. Inclusive, hay un artículo en donde se mencionan que la toma ideal debería de ser en la noche. ¿Por qué no se hace? Porque es más fácil que se te olvide la ingesta del medicamento. Por eso. La que se llevo, vean, de cada cuatro a seis semanas se debe de dar seguimiento con perfil tiroideo. La siguiente, por favor. La terapia combinada en donde voy a dar niveles de T3 y T4, perdón, niveles de hormona T3 y T4, solamente se deja en aquellos casos en donde el paciente está muy sintomático y no tiene riesgos cardiovasculares. ¿Por qué? Porque recuerden que le estoy dando una hormona que va a actuar inmediatamente. Y la diferencia entre T4 y T3 es que esta, específicamente T3, tiene niveles muy fluctuantes. Esa es también la desventaja. Por lo cual, no damos la forma T3. La siguiente, por favor. Y te aumenta el riesgo de arritmia durante la ingesta del medicamento. Si es que el paciente ya tiene alguna lesión cardiovascula. En el embarazo, bueno, no me voy a meter mucho con esto, pero prácticamente sí le debes de dar hormonas tiroideas a la mujer embarazada. Digo, no queremos que tenga cretinos, si es que es el hombre, ¿verdad? La siguiente. Ah, en el caso del coma mixedematoso, aparte de que le voy a dar la hormona, también están indicados los glucocorticoides. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije que había depósito de glicosaminoblicanos y esos se pueden evitar con el uso de esteroides. La siguiente. Y para el tratamiento del hipotiroidismo subclínico, prácticamente te dice entre 5 y 10, obsérvalo, no le des tratamiento. O salvo que presente ya síntomas clínicos, valora el inicio de tratamiento a dosis bajas. ¿Cuánto sería una dosis baja? 25 microgramos de levotiroxina o T4. ¿En qué casos ya debes iniciar tratamiento cuando está por arriba de 10 a 20? Eso ya es más que indicativo. Oiga, doctor, pero nada más se estreñe, dale tratamiento. Por el simple hecho de tener más de 10, ¿eh? Y no lo digo yo, la Asociación Británica de la Tiroides. La siguiente. ¿Qué? ¿Por cuánto tiempo se lo voy a dar hasta que mejore? Puede que llegue un momento en el que diga, bueno, le voy bajando la dosis y voy valorando si en un momento dado le podemos retirar el medicamento. Pero dependerá de cómo se vaya manifestando. ¿Ok? ¿La siguiente? Bueno, yo creo que hasta aquí nos quedamos porque ya quedan 20 minutos nada más de clase. Prácticamente el hipertiroidismo viene siendo lo mismo nada más que al revés. Y igual podemos sacar si hacen su esquemita primario, secundario, terciario y muy sencillo, ¿eh? Realmente el perfil tiroideal es lo que me interesaba que ustedes aprendieran. ¡Ojo! Esto es lo típico o lo clásico por decirlo así. Pero ya cuando lo vemos en la vida real no es tan sencillo interpretar un perfil tiroideal. Luego hay pacientes que están, dijéramos, por no escucharse feo, que están medio raritos y es difícil dar una buena interpretación del perfil tiroideal. O que te dejan con dudas, ¿no? Entonces, no es sencillo la interpretación y valoración de enfermedades tiroideas. Lo que sí les debe de quedar muy claro es que ante una enfermedad tiroideal si no es lo mío, refiérenme. ¿Sí? Lo que a ustedes les toca es identificar esto. Si yo veo una TCH alterada, llámese para arriba o para abajo, algo tiene, lo tengo que referir. ¿No? Y siempre recuerden, hay que valorar usos de otros medicamentos. Fue algo que ya no les mencioné, pero hay algunos medicamentos que te pueden condicionar estos fenómenos. uso de litio, uso de amiodarona, ¿no? Y en un momento dado son algunos de los medicamentos que te pueden condicionar tanto un hipo como un hipertiroidismo. El ejemplo más claro de estos medicamentos, amiodarona. Te puede dar fenómenos de hipo o de hipertiroidismo. Entonces, hay que tomar siempre en cuenta la probabilidad de que también medicamentos sean la causa de estos fenómenos. ¿Dudas, preguntas? Digo, sé que lo vimos así como que el resumido y ya. Sí me interesaba que hubieran por lo menos hipotiroidismo. Hiper no es tan frecuente como el hipotiroidismo. Es de 10 pacientes que tengan con trastornos tiroideos, el 9 serán hipotiroideas y 1 será hipertiroideas. Y recuerden que el hipertiroidismo, o sea, hipertiroidismo se refiere a la condición clínica en donde yo voy a tener aumento en los niveles de hormonas tiroideas. Y de ahí tenemos varias enfermedades que se pueden manifestar con un hipertiroidismo. Graves es una de ellas. ¿Qué otra? Las tiroiditis, tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis de Kerbein, tiroiditis por posparto, ¿o no? ¿Qué otras? ¿Qué otras? Allá atrás, ¿qué otras? Neoplasias, muy bien. ¿Neoplasias de dónde? Ovario, algunas de ovario te pueden dar directamente acá arriba trastornos, ¿no? ¿Una denoma? Una denoma, muy bien. Una denoma productor de TCH que no son tan comunes pero puede ser, ¿no? Entonces, siempre tomar en cuenta esas probabilidades diagnósticas y ¿qué diferencia a una de la otra? Obvio, la etiología, pero algo característico de la enfermedad de Graves es que hay una triada característica que es que es es optalmos, bocio y linfadenopatía pretibial. Tiene pies de elefante, se engrosa la piel a nivel pretibial y eso es algo característico. Desafortunadamente esa triada no la vas a ver al momento del diagnóstico de la enfermedad. Obvio, si ves a alguien con ojos altones pues sabes que es un Graves aunque no tenga bocio, aunque no tenga linfadenopatía, ¿no? Y al decir enfermedad de Graves solamente yo estoy hablando de un tipo de qué? De hipertiroidismo. ¿Cuál es la complicación de un hipertiroidismo? ¿Cómo se llama? Tormenta tiroidea. ¿No? ¿Cuál es la complicación de un hipotiroidismo? Coma mix, cedematoso. Es lo mismo nada más que muy acentuado de la sintomatología. Hipertiroidismo es todo lo contrario de lo que les dije de hipotiroidismo. Espero que lean porque no leyeron. ¿Qué es lo contrario? ¿Perdón? ¿Qué es lo contrario? ¿De tres? No. ¿Tiene que ir a diez? Ah, ¿Cuánto? 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 Gracias.